Argentina y Chile comparten una frontera de más de 5.000 kilómetros. Ambos países obtuvieron su independencia del Reino de España por la misma época, a principios del siglo XIX. Desde ese momento, comenzaron a tener disputas por establecer sus límites con un centenar de territorios en pugna. En 1855, ambos firman un tratado que, en el artículo 39, define que los límites entre ambas naciones constituyen a los heredados del Imperio Español. Sin embargo, los españoles nunca habían controlado la Patagonia, el territorio más extenso compartido por las dos naciones. Y las disputas comenzaron a centrarse en cómo dividirse esas tierras. Por otro lado, las cordilleras de los Andes no era un límite perfectamente definido, porque tenía zonas completamente inexploradas, en donde el acceso era sumamente complicado y otras donde era difícil realizar una demarcación que contiene a ambas partes. Las presiones por el establecimiento de los límites se intensificaron en los años posteriores, debido al proceso expansionista de los países. En la Patagonia, el ambiente belicista comenzaba a resonar como el único escenario posible. Pero ningún país estaba debidamente preparado para afrontar una situación de esta manera. En cuanto al equipamiento, Chile tenía una clara superioridad naval, aunque ya estaba aconteciendo el conflicto limítrofe con Bolivia sobre el desierto de Atacama, que se había vuelto insostenible. Mientras tanto, del lado argentino, la creciente tensión con Paraguay terminaría derivando en una gran guerra a la que enfrentó en alianza con el Imperio de Brasil y el Estado de Uruguay. Esto mermó notablemente la economía y las fuerzas militares, que no podían contener el avance chileno sobre el Estrecho de Magallanes. En estos momentos, Argentina hurde un plan para, ni más ni menos, invadir Chile con el objetivo de apropiarse de algunas islas patagónicas. Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, varios sucesos fueron incrementando las tensiones entre Argentina y Chile. En 1949, la desaparición de un barco argentino en aguas chilenas generó un conflicto diplomático, poniendo en evidencia la fragilidad de las relaciones bilaterales. Este incidente alimentó las desconfianzas históricas entre ambos países. Posteriormente, el desembarco sin autorización de marinos argentinos en un islote ubicado en el canal de Beagle y la posterior destrucción de una baliza chilena provocaron un tenso cruce entre ambas naciones, agraviando aún más la situación. Estos eventos formaron parte de una serie de disputas territoriales que se intensificarían en las décadas siguientes, culminando en una crisis que casi llevó a un enfrentamiento militar directo. Fue el momento en el que los dos países comenzaron a disputar los límites cercanos al canal de Beagle. Se trata del paso marítimo localizado en el extremo más austral de América del Sur, que conecta con el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se extiende aproximadamente 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. En especial, Argentina ha lidiado con Chile por la posesión de gran parte de tres islas principales, Picton, Nueva y Lenox. Aunque estas islas siempre fueron parte de Chile, Argentina alega que le pertenecen apelando a algunos tratados firmados en el siglo XIX. Según estos acuerdos, todas las tierras situadas en el Atlántico son argentinas, mientras que todo lo bañado por las aguas del Pacífico pertenece al Estado chileno. En este sentido, Argentina siempre alegó que estas islas están sobre el Atlántico, a la vez que Chile las considera como parte del Pacífico. Este conflicto principal, sumado a otras disputas menores, volvieron bastante ásperas las relaciones entre ambos países a lo largo de varias décadas. En varias oportunidades, se intentó allanar el camino mediante el sometimiento de las disputas a un arbitraje, pero todas fracasaron. Pero recientemente, en 1971, se pusieron de acuerdo y determinaron las cuestiones preliminares que ambos países aceptaron para el sometimiento del conflicto a un arbitraje del Reino Unido. Para el arbitraje que se realizaría en el año 1977, fueron seleccionados cinco peritos de distintas nacionalidades, que debían analizar el territorio, los reclamos de ambos países y confeccionar informe que sería aprobado o rechazado por la reina Isabel II. La monarca británica tendría la última palabra en todo este asunto. La delimitación entre el Océano Atlántico y el Pacífico, defendida por Argentina, se extendía a través de una línea imaginaria trazada sobre el meridiano del Cabo de Hornos. Esta interpretación geográfica era fundamental para las reclamaciones territoriales de Argentina en la región. En consecuencia, el límite sería trazado en la mitad del canal y el trazo oriental sería a través del paso del Picton. De esta forma, la isla Lenox era reclamada formalmente por este país, al considerarla dentro del Océano Atlántico y desestimando que su soberanía dependiera de la ubicación geográfica con respecto al canal de Beagle. Esto quiere decir que ya no importaba si estaba al sur o al norte del canal, porque estaba en el Océano Atlántico y, por tanto, la soberanía le correspondía a Argentina, reafirmando su posición geopolítica y estratégica en la región frente a Chile. Esta postura exacerbó las tensiones diplomáticas entre ambas naciones, quienes tenían interpretaciones diferentes sobre los límites marinos. Por su parte, Chile argumentó que la renuncia de Argentina de sus pretensiones sobre el Estrecho de Macallanes fueron a cambio de la renuncia de Chile sobre la Patagonia Oriental. Este país defendía la teoría de la división natural de los océanos por el arco de las Antillas Australes. Por lo tanto, las islas en disputa eran bañadas por aguas del Océano Pacífico. La Corte Arbitral analizó los documentos presentados y, en 1977, publicó una sentencia que beneficiaba en gran parte la postura chilena. El canal de Beagle sería dividido por la mitad y se tomaría como paso principal el canal norte. De esta forma, las islas e islotes ubicados al norte eran asignados a la República Argentina, mientras que las islas e islotes ubicados al sur eran para la República de Chile. Pero en esta década, las tendencias nacionalistas ocuparon la agenda latinoamericana, con el seguimiento de dictaduras militares tanto en Argentina como en Chile. Por este motivo, ambos países recrudecieron sus posturas y la tensión aumentó exponencialmente. Desde la publicación de la sentencia, el gobierno argentino buscó resolver el conflicto de forma bilateral, es decir, sin la ayuda de la intervención de terceros, para mantener un mayor control sobre el proceso. A finales de enero de 1978, Argentina rechazó la decisión del laudo británico de manera pública, mostrando su desacuerdo con la resolución y su determinación de seguir presionando por una solución favorable. En febrero de aquel año, ambos países firmaron el Acta de Puerto Montt, mediante la cual intentarían una vez más resolver la cuestión del Beagle de manera diplomática y pacífica. Las negociaciones se dividían en tres fases, y una comisión integrada por miembros argentinos y chilenos se encargaría de buscar el acuerdo. Esta comisión se reuniría regularmente para discutir los puntos clave, evaluar propuestas y desarrollar un entendimiento mutuo, con la esperanza de encontrar un compromiso que satisfaga a ambas partes y evita un conflicto armado. Se había logrado un acuerdo en lo relacionado a la integración física y económica, así como también en las cuestiones de coordinación política sobre la Antártida. Pero no hubo acuerdo en lo referente a la delimitación geográfica. Por ese motivo, las semanas siguientes fueron de extrema tensión, y esta vez la guerra parecía inevitable. Dentro de la junta militar que presidía el gobierno argentino existían dos corrientes. Por un lado, quienes preferían invadir Chile para incorporar por la fuerza los territorios reclamados. Por otro lado, quienes buscaban una salida menos dramática a aquel conflicto y pugnaban por una solución 100% diplomática. La utilización de armas por parte de Chile era más limitada, lo que lo colocaba en una cierta inferioridad militar frente a Argentina. Por eso, y a modo de prevención, aquel país decidió destinar grandes recursos para robustecer sus fuerzas armadas y modernizando su equipamiento militar y mejorando sus capacidades de defensa. Además, prepararon el terreno por si ocurría una invasión argentina. Minaron extensas regiones estratégicas, especialmente en áreas fronterizas. Construyeron trincheras defensivas y elaboraron planes de acción en toda la extensión de su territorio. Estas medidas incluyeron ejercicios de enfrentamiento intensivos para sus tropas, fortaleciendo así su preparación y capacidad de respuesta ante posibles amenazas externas. Para diciembre de 1978, se buscó la mediación papal como último recurso para evitar la confrontación bélica. En primera instancia, el gobierno de Argentina aceptó la mediación papal, aunque luego desestimó la idea y prefirió invadir Chile. El objetivo no solo era ocupar las islas en disputa, sino invadir el país por varios pasos cordilleranos para dividirlo e incomunicar a sus habitantes. La operación estuvo muy cerca de concretarse, pero de un momento a otro, la Junta Militar tomó la decisión de abandonar y aceptar la propuesta de mediación papal. En diciembre de 1980, la propuesta papal fue comunicada a las delegaciones de Argentina y Chile. Las islas en disputa serían asignadas a Chile, aunque Argentina recibiría mayores derechos de navegación en comparación a lo disputado por el laudo de 1977. Chile aceptó la propuesta, pero Argentina no respondió de manera formal. A partir de este momento, las relaciones entre ambos países empeoraron nuevamente y las negociaciones se estancaron. En Argentina, luego de varios gobiernos internos, Leopoldo Galtieri asumió el poder. Durante su gobierno, se produce la Operación Rosario, destinada a cumplir con uno de los grandes anhelos del sector militar más intrasingente y nacionalista, recuperar las Islas Malvinas. Uno de los objetivos argentinos en esta campaña era realizar la demostración de su poderío en el Atlántico Sur, para que Chile cediera en el conflicto por el Beagle, aunque no se esperaba la reacción de enorme magnitud que tuvo Reino Unido. Finalmente, Argentina fue derrotada en junio de 1982 en la Guerra de las Malvinas, y la Junta Militar perdió todo el sustento para mantenerse en el poder. Este desenlace provocó un cambio significativo en la política interna del país. Con el retorno de la democracia argentina, el 10 de diciembre de 1983, esta nueva etapa, iniciada en el país, buscó resolver el conflicto del Beagle con la forma más pacífica posible. Este proceso incluyó diálogos bilaterales y la mediación del Vaticano, lo que finalmente llevó a un acuerdo que marcó el comienzo de relaciones más armoniosas entre Argentina y Chile. De esta manera, Argentina casi invade aquellas islas habitadas por chilenos. Esto hubiera desencadenado una guerra sin precedentes en América Latina, que seguramente hubiera arrasado con poblaciones enteras. Por suerte para los habitantes de ambas naciones, esto nunca se concretó, y en la actualidad Chile y Argentina mantienen una relación de cordialidad. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. ¡Hasta la próxima!